Cuando tú llegues al mundo, será una nueva sensación, ¿cómo será? Si será tarde o temprano, a mí ya no me importará, ¿cómo será? Serán tus ojos mi esperanza, y mis brazos tu mejor mansión Me pregunto cómo será el día, cuando llegues por fin a mi vida Me pregunto cómo será, cómo será tu mirada y la mía Te pregunto cómo será el día, en que pueda abrazarte y cantar Que mi vida al fin se ha iluminado por un ar